No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Oh no mames, corran amigos, corran, corran ¿Qué? Nadie molesta a mi reina ¿De qué hay hecho esto? Se merece la muerte Gasparcito Pues sí fue una mamada abuelo, pero no es para tanto La muerte cabrón Este día acaba de hacerse más interesante Que rica chuleta Pues sí, pero eso no le quita lo sabrosa Como les iba diciendo Que rica chuleta ¿Por qué no te salgas? ¿Qué? Opresar, opresar, Erune es una opresar Mierda, me dolió Ay diosito, se puso bueno el chisme ¿Y luego qué pasó? Oigan, perdón por tirarle caca al pastel, ¿verdad? Pero... Y Frodo Oye, no lo sé ¿De qué demonios estás hablando? Oye, no lo sé ¡Todo No, 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 no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Ay babosa, me asustas, burra Es una buena pregunta Y no sé qué contestarte No, es decir, sí Eh, ¿tú qué dices, Moris? Eh, 50-50 Sin duda esta historia no se puede volver más loca Yo digo que no ¡Hora, ¡fájate, fájate! ¡Guéate! ¿Budí da na, Tao? Disculpen, debemos visitar el baño de hombres Eh, hermano, si fuera tú saldría de aquí Y vámonos, anda, vámonos de aquí ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está Es que sí entendí la referencia Todos sabemos a dónde va esto ¡Directo al final! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo, hombre! ¡Favor, tranquilo! Vaya, qué gran historia Gracias a Kennedy que salvó al mundo ¡Vamos a festejar! No, señor, la historia aún no acaba Mames que continúa Ah, lo persiguen las mujeres Y él no las pela ¡Guau! Bien, eso suena muy común Espera, ¿qué fue lo que dijiste? Ah, vaya que fue una historia larga Pero ahora sí llegamos al final Ahora sí que se arme la carnita asada de festejación No, señor, aún no acabamos Espérese ¿Quién le explica? Mira, mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó Once horas antes Ahora te jodes, amigo mío No pensaba que esta mierda iba a funcionar ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? RETRASADO